Soy de Navarrete.com Soy de Navarrete.com A ver esta actividad justamente hoy 5 de junio concluye Expo Municipio 2014 Nosotros estuvimos allá el pasado martes en la ceremonia inaugural de este evento Ahí se observan los principales líderes de la municipalidad O de las entidades que tienen que ver con el área de la municipalidad en nuestro país Ahí está el licenciado Víctor de Asatineo, director ejecutivo de FEDOMO También Johnny Jones de la Liga Municipal Dominicana Juan de los Santos de la Federación Dominicana de Municipios Ahí estuvo Domingo Contreras, Ignacio Dittren Tienen muchísimas personalidades que dentro del marco de los partidos políticos Tienen una relación con la municipalidad Y eso que ustedes ven ahí son productos agrícolas Desde las diferentes regiones del país Expo Municipios 2014 Se desarrolló durante los últimos 3 días Desde el martes, miércoles y hasta hoy jueves En el salón de eventos de la Plaza San Vil en Santo Domingo Allí alrededor de 56 municipios Entre ellos distritos, 16 municipios, distritos municipales del país Exhibieron en esos módulos las buenas prácticas municipales Que estuvieron expresadas a través de impresos Como observan ustedes ahí Pero también a través de audiovisuales Y hubo una muestra de la creatividad y las expresiones artísticas De las diferentes regiones Al igual que la potencialidad, la grandeza De los municipios en cuanto a la producción No solamente agrícola, sino a nivel industrial Miren ustedes Este módulo ahí De una zona de producción de caña de azúcar Y esto es desde Baní Es la tierra del mango Allí estuvo el ayuntamiento de Baní Y también otros ayuntamientos próximos Exhibiendo esa fortaleza que tienen Los gobiernos municipales Para atender a Azua de Compostela Su representación Hay que destacar la participación del municipio de Villa Bisonó Navarrete Estuvo por allá en un stand La joven relacionadora pública Del ayuntamiento de Villa Bisonó Navarrete Estuvo representando a nuestro municipio La joven Sabina Rodríguez Allí en el stand del municipio de Navarrete Estuvo representada por algunas artesanías Piezas en maderas hechas aquí en talleres de este municipio Pero también una muestra De la ropa que se confecciona En el complejo industrial de zona franca de este municipio Y algunos productos ya envasados En el caso de Arroz Bisonó que estuvo allá Y los productos enlatados de la empresa Linda De la industria transagrícola Que es originaria de este municipio de Navarrete También me gustó mucho El stand del ayuntamiento de Esperanza Ese es de Moca Ese que ustedes ven ahí Bueno, a medida que voy Hacerme recorrido por los diferentes stands Está el nombre ahí Bueno, ese es Ato Mayor del Rey Producción agrícola Generalmente ahí ven ustedes la piña, el cacao, limón, chinola Y algunos ya productos enlatados Ustedes pueden dar cuenta que cada stand Tiene un audiovisual, una pantalla Y es precisamente en esos audiovisuales Que se están pasando las obras que se han ejecutado En las diferentes alcaldías de este país De todas las alcaldías Diez fueron escogidas Y puestas en un pabellón Denominado el pabellón En reconocimiento a las buenas prácticas municipales Y de esta región Estuvo ahí el ayuntamiento de Moca Y el ayuntamiento del municipio de Altamira Que por cierto conversé allá con Fidencio Colón Él estuvo apoyando como los demás alcaldes Estuvieron apoyando cada uno Sus módulos Excepto el nuestro El módulo del ayuntamiento de Navarrete Apenas contó ahí con la presencia de Sabina A raíz de que la ejecutiva del municipio Está fuera del país Pero ya al día siguiente Una amplia representación de este municipio Estuvo presente allí Hay que destacar la participación De la banda de música De la Escuela José María Inver Ese es el stand del municipio De Villavisiono Navarrete Veo por allá un traje de los guízaro Una representación de las actividades carnavalescas Esos abrigos son confesionados En el complejo industrial de Zona Franca Y son elaborados para la importación Son comercializados en Estados Unidos Y en países de Europa Y eso se fabrica aquí En este municipio de Navarrete La producción agrícola Eso es de Maimón Maimón de Bonao Esos están ahí Ahí está el de Altamira El de Altamira Que fue galardonado a este municipio Porque ha hecho realidad La construcción de varios reservorios Para el consumo del agua La gente que tenía que ir a los ríos En busca de agua Pues en Altamira Según lo que se dijo Pues parece que Fidencio Colón Ha hecho muy buen trabajo allí Y fue valorado También fue valorado Y reconocido El Ayuntamiento de Puerto Plata Walter Musa Ahí, o sea, a ustedes Las damas que hablaban para la cámara Dándonos una explicación Sobre la exhibición En qué consistía Cuando pasé por el stand Cuando pasé por el stand De Puerto Plata Allí estaban dando Mírenlo ahí Estaban dando unos tragos Ahí de lo que producen Allá en Puerto Plata ¿Eh? El ron Brugán Brugán y compañía Estuvo allí presente Todo el que desfilaba Le daban una copita Una copita, ¿verdad? ¿No? Para probar De este ron Que es reconocido A nivel internacional Y que ya es una marca Una marca país Como decimos por aquí Ahí está el municipio de Esperanza Miren ustedes ahí Como se observa ya La confección de zapatos Y otros productos agrícolas También que fueron exhibidos En Puerto Plata Ustedes ven ahí el cacao El cacao El cacao, arroz En Esperanza Hay muchas tareas Sembradas de arroz Mientras que en la zona alta Estaríamos hablando Del aguacate Paradero Y todas esas zonas Por ahí se produce café Y cacao Ahí está El Mavi Del Seigo Sí, ese Están ahí Este Del Seigo Es la gran cantidad De personas Que se dio cita En este evento Vamos a tratar De más adelante Conversar allí Con Fidencio Colón Hice un amplio reportaje Conversé con varios Vamos a hablar con Bueno, ahí está Juan de los Santos Y las principales autoridades Que luego del corte De la cinta Pues Hicieron un recorrido Para ver La organización Dale ahí Hay una paráquita En el gobierno local Y aquí estamos viviendo Parte de lo que Es de Altamira También De las cosas Que hemos hecho en Altamira También De los productos Que tiene Altamira Que le va tanto O sea que los Municipios Son En la casa De los churranos Siempre van a mirarse Y el problema Van a funcionar Como nosotros somos Nosotros somos Cuatro problemas De la comunidad Además Somos los que conocemos Cada El problema que hay Cada En el cocinio De los problemas Ok Muchísimas gracias Gracias Ahí estuvo el alcalde De Altamira Mire Este evento O este evento En particular Porque es el primero En su clase Que se organiza En el país Es precisamente Para resaltar Los logros Que han alcanzado Las alcaldías La Gran capacidad Que tienen La mayoría De los gobiernos De los municipios En hacer cosas Por la gente Y entonces Como en los medios De comunicación Generalmente Lo que salen Son las cosas Negativas Pues De este fenómeno Lo que se hizo Fue eso Resaltar Las cosas Positivas Y En una ocasión Yo dije por aquí Y lo reitero Por ejemplo En el ayuntamiento Nuestro En el ayuntamiento De Navarrete Hay un departamento Que se le llama Departamento De arreglaciones Públicas Ese departamento Tiene la función La finalidad De proyectar Las buenas prácticas Que hace la institución Hacia afuera Dar a conocer Lo bueno Que se hacen Desde los ayuntamientos Porque de lo malo Nos encargamos Nosotros O se encarga La población A través de las denuncias Que de manera permanente Hacen a través De los medios De comunicación Y en el caso De aquí Del ayuntamiento De Navarrete Déjeme decirle Que está muy mal Parado En cuanto a la administración Prácticamente Prácticamente Estamos Acéfalo De autoridad La ejecutiva No se ve Por ningún lado Ni siquiera En un evento De esa categoría Donde estuvo La máxima representación De la municipalidad Del país No estuvo La alcaldesa Porque está Fuera del país Y uno dice Pero ven acá Estos eventos Internacionales Sea foro Sea lo que sea O sea Una conferencia Eso no dura Más de tres días Y generalmente La alcaldesa Se ausenta Por más de De un mes De dos meses Y aquí En el municipio Imagínense ustedes Si no se ve Por allá Menos se está Viendo aquí O si no se ve Aquí en el municipio Menos se va a ver Por allá Prácticamente Hay que darle Todo el crédito Ahí a A Sabina Rodríguez Esa muchacha Se mantuvo ahí De pie Organizando todo eso Se echó eso encima Y hay que darle Todo el crédito Todo el crédito También para la gente Navarrete Que subió para allá A apoyar Ese evento Nosotros estuvimos allá Y disfrutamos De las actividades Artísticas Y de relacionarnos Con todo este concepto Y con toda esta Experiencia Que forma parte De los gobiernos Locales Vamos Soy de Navarrete Punto con Soy de Navarrete Punto con Que subió para allá Que subió para allá